Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí a Cuestión de Sabor Hoy vamos a preparar un delicioso estofado Que se van a acordar que va a estar buenísimo Porque se va a hacer a cocción muy lenta Y va a ser de ciervo Así como lo oyen, de ciervo Así que, dentro video Bien, para empezar a hacer este estofado Vamos a coger nuestros 500 gramos de ciervo Y vamos a ponerlo en una olla Que previamente yo ya la tenía calentadita Le echamos un poquito de aceite Muy importante que ella esté muy caliente Pero muy muy caliente Para poder sellar nuestra carne También pueden utilizar un poquito de ternera Pueden utilizar pollo Pueden utilizar conejo Los que ustedes más le apetezcan Lo que ustedes quieran hacer en ese momento O sea, que no hay problema para nada En este caso yo cogí benicio porque quería ser algo distinto Por decirlo así, vale Bien, llegados a este punto Cuando tenemos este dorado de nuestro ciervo O ternera, lo que tengan, ya saben Vamos a retirarlo y lo vamos a reservar Ven esa olla y dirán Luis, que se te ha quemado ¿Qué has hecho el loco? No, no, no Esos son los sabores Eso es el sabor Allí que vamos a hacer Vamos a coger un poquito de aceite Y vamos a añadirlo otra vez a nuestra olla Y allí vamos a glasear Un poquitico Nuestras verduras Que ahí yo lo voy a echar La cebolla, el apio, el ajo y el laurel Y vamos a darle un poquitico de color Que queden un poquitico pujaditas Caramelizaditas Que jueguen entre ellas mismas ¿Sí me entienden? Que queden bien bonitas Bien, llegados a este punto Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ven ese color que tenemos Y ahora es que todas esas manchitas Que tenemos alrededor Ese quemado que van a pensar Que se me estaba quemando la carne No Vamos a coger una cerveza Si tienen cerveza negra Mucho mejor Si tienen vino tinto Mucho mejor Y esta fue una cerveza que tenía Allí en la nevera Que me tengo que sacrificarme De no tomármela Y echarla a nuestro estofado Bien Añadiendo esa cerveza La cogemos allí La raspamos todo Y eso va quitando todo ese sabor De la carne que se ha quedado pegada En nuestra olla Bien Y lo dejaremos reducir Así como estamos viendo ahora Que está reducida a la mitad Y se ha evaporado el alcohol Vamos a integrar Nuestro ciervo O ternera O pollo Lo que tengan ¿Vale? Y ahora yo le voy a echar Un caldo de carne Que eso yo lo hice el día anterior Que es muy fácil Cogí un par de huesos Cogí un poquitico de cebolla Apio, zanahoria Y lo empecé a cocinar todo Con huesos ¿Vale? Y una vez tengo eso He sacado lo que es toda la gelatina Y la he dejado cocinar Hasta que quede una reducción espesa Eso tiene un proceso largo Si quieren Que enseñe Cómo hacer ese tipo De reducciones De caldo Déjamelo abajo En los comentarios Que yo sin problema Haré un video Explicando todo Cómo se hace Desde principio a fin Y cuántas horas Hay que dedicarle Bien Ahora llegamos a este punto ¿Y qué hacemos? Le añadimos un poquitico de agua Y vamos a añadirle Un poquitico de sal Tengan en cuenta Que yo Esto es una cocción Larga Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo allí Y cada X tiempo Vamos añadiendole un poquitico de agua Cuando vaya reduciendo Bien El resto de tiempo Que falta Lo que yo hice Fue coger una olla Y cocinar unas papitas Para hacer un puré de patatas Mientras tanto Ya que hice Destapar la olla Y vamos mirando Que esté bien cocinado Y vamos revolviendo Poco a poco Cuando falten ya 10, 20 minutos Vamos a añadirle Nuestra zanahoria Para que le dé Un poquitico más De saborcito Vamos a dejarlo allí Por 10 minutos Que se cocine Que eso será lo último Que le vamos a añadir Mientras tanto Yo estoy cocinando ya el puré Y que lo voy a pasar En un momento Bien Ya ha pasado ese tiempo El puré ya está Yo le he colado Y ¿Qué que voy yo? Un colador de amar y corriente Y empiezo A pasar lo que serían A nuestras patatas También si tienen un pasapuré Mucho mejor Más sencillo No se complica en la vida Aquí ¿Qué hice? Lo devolví a nuestra olla Y coloqué esas papas Para secarlas un poquito Y eso evita Que tengamos más agua Y que el puré El puré nos quede Mucho más fino Y más cremoso Llegados a este punto Que se haya reducido El agua de nuestra patata Vamos a añadirle Un poquitico de mantequilla Y vamos revolviendo Hasta conseguir La suficiente grasa Que quede ya una bola Una crema uniforme Ya verán Como va a quedar Bien Así como están viendo ahora Que quede todo Como muy cremoso Que quede como una bolita Pero como si fuera una plastrina Por decirlo así Yo lo que hice fue Colocarlo en una bolsa Para emplatarlo bien bonito Si lo tienen Lo pueden dejar en el lateral De la lateral O en la misma olla Que no pasa nada Si lo quieres servir con una cuchara Échale en la cuchara Si lo quieres comer en la olla Cometelo en la olla Que no hay problema Eso es lo de menos Bien Y ahora que he hecho yo Para acompañar un poquito Coge unas acelgas También pueden utilizar Brocoli, pimientos Más patatas Si quieren Coliflor Espinacas Lo que ustedes quieran Yo coge un poquitico de acelgas La vamos a saltear un poquito Solo es un poquito Porque si la salteamos demasiado Se nos van a quedar En nada Y que no queremos Que perdamos Esa forma Vamos a saltearla un poquito Añadiremos un poquitico de mantequilla Y la vamos a reservar Bien, ya las tenemos Las ponemos ahí Las reservamos Y vamos al siguiente paso Vamos a emplatar Que hice yo Con nuestra manga Le corté un poquitico por abajo Y empecé a hacer esto Si quieren hacer bolitas Quieren hacer Una pelota Un cuadrado O lo que quieran Lo pueden hacer En el plato Si lo quieren servir más rústico Lo pueden servir con la cuchara Ya está Coge un poquitico de nuestro estofado Y lo eche ahí en el lateral Esto es para Una por cien por una persona Si esto es eso más Pues come en la olla directamente Que no pasa nada De esos Estos caseros Si me entienden Eso es lo de menos Servimos Le emplatamos bien bonito Un poquitico Que haya un poquitico de todo Coloque también las acelgas Y hay una cosa Que es curiosa Que mucha gente No la utiliza Y si la utilizan Pues decirme en los comentarios También Las partes superiores De las zanahorias Ese tallo verde Esas hojitas Que hice yo Las cogí Las lavé Las dejé en agua fría Y las corté Muy finamente Como si fuera un perejil Como si fuera un cilantro Y las voy a colocar allí Y eso le da un sabor aromático Y un toque a zanahoria Como fresca En crudo Que de verdad Vale la pena Si lo hacen Me avisas Me dices Y me dices Como te queda Y ya está Hasta aquí nuestro video Ahora vamos a poner el plato A que tal quedó Vamos a revolver un poquito De carne Como que espesito Y glasea Lo que sería En este caso El sirvo Que también lo pueden hacer Con ternera Lo pueden hacer Con pollo Con lo que ustedes deseen Pero es que esto está Buenísimo Está muy muy bueno La verdad Les recomiendo que lo hagan Muy sencillo Muy fácil Y espero que les haya gustado Este video Nos vemos en el próximo No se olviden Suscribirse Denle a la campanita Y denle muchos likes Si tiene alguna duda No olviden de comentarme Yo intentaré responder Cuando pueda Y esto es todo Adiós